Es un individuo moreno, con gafas, que siempre va con traje negro y está hecho un monstruo. También canta canciones pegadizas, toca la guitarra, sus fans le adoran y siempre está de buen humor. ¿A que sabéis de quién se trata? Pues claro que sí, del indiscutible, del insuperable Bernardo. Entre las sombras nocturnas, qué gente tan divertida. El jueves a las 22 horas en Telecinco.